Desde UGT Madrid pedimos al Gobierno que salga elegido, tras las elecciones del 4 de mayo, que se comprometa con la erradicación de la brecha salarial. Según los datos de la Agencia Tributaria del 2019, en nuestra comunidad la brecha salarial es de un 25,47%. Gracias a los dos decretos que han sido aprobados últimamente, uno de los cuales, el de Igualdad Retributiva, entra hoy en vigor, tenemos por fin herramientas para conocer las discriminaciones en materia salarial. Este es el primer paso para luchar contra la brecha, pero no es suficiente, sino que hacen falta medidas para combatir todas las discriminaciones, tanto las directas como las indirectas. Por ello, desde UGT Madrid proponemos la creación de un observatorio de la brecha salarial en la Comunidad de Madrid, que permita, dentro del diálogo social, tanto sindicatos, empresarios y administración, conocer los datos de los sectores donde es más grande esta brecha y poder elaborar así propuestas para combatirla. Por tanto, desde UGT pedimos al nuevo Gobierno regional un compromiso inquebrantable con la igualdad entre hombres y mujeres, también en este ámbito salarial.